¡Hola! ¿Qué tal? ¡Somos Las Tres! Este día les traemos la receta de este rico pastel de galleta o Carlota. Realmente está muy rico y como ya me lo quiero comer, vamos a ver el video. ¡No, espérense! Yo digo, vamos a ver el video. Para este delicioso pastel de galleta o Carlota vamos a necesitar Una lata de leche condensada Una lata de leche evaporada Una lata de media crema Una lata de fruta tropical Esto es opcional pero sabrá delicioso De 8 a 10 limones Tres paquetes de galleta de vainilla Una licuadora y un refractario de cristal Ponemos la leche evaporada La leche condensada La media crema Media taza del almíbar de la fruta Y el jugo de limón Y a licuar Rallamos la cáscara de un limón Y le ponemos la ralladura a la mezcla Con la mezcla lista ponemos una capa de galleta en el refractario Y luego un poco de mezcla Y luego un poco de mezcla hasta cubrirlas Esto es opcional pero si le pones un poco de fruta le dará un toque especial Y seguimos los mismos pasos hasta que nos terminemos la mezcla A nosotras nos salieron 4 capas Decoramos con un poco de fruta y queda listo nuestro pastel de galleta Esperamos que les haya gustado el video Dale like y suscríbete Gracias por ver el video Nosotras somos las tres Bye bye Traemos la receta de este rico pastel de galleta O Carlota ¡Suscríbete al canal!